Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Tiene vacilar, tiene, tiene, tiene vacilar. 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 Tiene, tiene. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. El reggaetón la pone freaky, se pega como Kiki, como Javier con el wiki wiki. La vida loca como Ricky, no te la de de piki, que yo te he visto fumando clip. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón. Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo. Yankee pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. El perrejón ya empezó. 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 Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos. Oh. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Insístate Quiere vacilar Quiere, quiere, 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 quiere vacilar Quiere, quiere Déjasela caer Definitivamente sin duda Volviendo a marcar un tono de ellos DJ Franco Quiere vacilar ¿Verdín de la life de los que trabaja? Quiere vacilar Quiere vacilar Quiere mu zal